¿Qué es el Partido de Proviso Social? Yo te voy a ejemplificar. Si vos tenés que pedir un año, como pidió la Municipalidad Rosario, de adelanto de coparticipación para poder seguir funcionando, ya que el 81% del presupuesto que se está ejecutando es para gastos de funcionamiento. ¿Qué es el Partido de Proviso Social? ¿Qué es el Partido de Proviso Social? ¿Qué es el Partido de Proviso Social? ¿Qué es el Partido de Proviso Social que nosotros gastamos mil millones de pesos al año nada más que en recolección de residuos de higiene urbana? ¿Sabemos que eso significa tres millones de pesos por día? ¿Sabemos que cuando se licitó en 84 meses eran mil millones? Claro, pero después lo que no lee nadie, que somos nosotros los que estamos atrabuscando, son los decretos. Entonces, generalmente, dos veces por año, esa empresa que es impar para poner una de las dos, hay decretos, que hay que rastrearlo porque no son públicos, donde le reactualizan. Primero, primero le dan adicionales que no están previstos, y segundo, le reactualizan la deuda, el costo de prestación del servicio, digamos, con índices que nadie controla. Son índices que acuerda el Ejecutivo económico. ¿Quién controla eso? Te doy un año. Un año, nosotros, donde la inflación fue el 24 o el 25% alrededor de ese valor, esta empresa tuvo una reactualización del 60%. Entonces, cuando yo escucho los sobreprecios, que todos se quedan con los... No, las plantas se van quedando silenciosamente, esta es la manera, ¿no es cierto?, de ejercer los sobreprecios. Si esto ocurre en la empresa de servicios públicos, ocurre en la empresa contratista de obras públicas. Entonces, lo primero que hay que hacer, y que va a plantear Alfredo Curi, si entra de concejal, desde el Consejo Municipal, va a pedir una auditoría. ¿Por qué? Si vos gastás mil millones de pesos, mil millones de pesos por año, ¿no se merece hacer una auditoría externa para ver si no estamos pagando de más? Sin sospechar de nadie, lo haría cualquier empresa privada. Digo, bueno, acá estoy gastando mucho, voy a mandar a hacer una auditoría. Y lo mismo con otras deudas. Entonces, pueden disminuir los gastos y equilibrar el presupuesto. Y no, con el déficit, utilizar después los fondos que están destinados a hacer pavimento, como el Fondo de la Pública, de extensión de redes de gas, o de hacer nicho en el cementerio. Todo eso, hoy en día, la mayoría de esos dineros se reserva para mandarlo a renta general y tapar el déficit. Cuando realmente tendría que hacer nicho en el cementerio, pavimento, hereda, etc. Esto que planteaba Caballero es muy claro. Empecemos con auditoría porque aparte tenemos que empezar a enderezar las cuentas. Si no se enderezan las cuentas, por más que insistamos, le busquemos la vuelta, si no enderezamos las cuentas no hay posibilidad de hacer más nada. Evidentemente no se hace nada, y esto es lo que no se dice. No se hace nada porque estamos enterradas. Entonces, el agujero negro que significa la finanza de la municipalidad, es imposible de hacer todo este tipo de obras. Entonces, vamos a plantear que se pavimente tal cual. Pero, aparte, vos fijate una cosa, las pautas que lo tenía que haber hecho el municipio a través del Fondo Municipal de Obras Públicas, hoy lo está haciendo la provincia. Hay innumerables calles, por ejemplo, la calle Rivarola, que ha quedado muy bien, lo han hecho con fondos de la provincia, cuando eso tenía que haberlo hecho el municipio. Eso está en la pauta de que la municipalidad es muy poco lo que hace. Las cloacas lo están hablando de que nosotros lo hicimos, nosotros lo hicimos. Lo está pagando la provincia. Entonces, evidentemente, esto no sé hasta cuándo dura así. Esto, de alguna forma, necesita la auditoría y hay que hacer más controles. Evidentemente, el consejo tiene que estar en esa onda de controlar un poco más para poder garantizar algo. O sea, nuestra idea es funcionar y trabajar para que eso pueda ocurrir. Si no, me parece que caemos en un saco roto, que vamos a estar delirando y soñando con obras que no se van a hacer. Y te digo más, yo creo que hay obras que, por ejemplo, estuvimos charlando recién con un grupo de compañeros de nuestro equipo que me están acompañando en esta movida de ser candidato a concejal, donde el tema de que pensamos que en los barrios hay una cuestión. Si vos vas en auto o vas en colectivo, vos ves la gente que va caminando por la calle. ¿No? Fijate vos, otra obra pública que tenemos que pensarla y el municipio tiene la obligación de hacerla. Y decimos nosotros que serían las veredas solidarias. Las veredas, ¿cómo están? Una arriba del otro. No puede caminar nadie. Entonces, pensemos también ahora la pública por los jubilados, por las embarazadas, por los chicos, por las madres que llevan a sus chicos con el cochecito, para una persona discapacitada. No puede caminar nadie por ninguna vereda. Entonces, tenemos que pensar en veredas a nivel, tenemos que pensar en el pavimento definitivo, tenemos que pensar que hay que terminar con las cloacas. Es decir, hay que pensar en una ciudad para que la gente pueda vivir, por lo menos, lo básico, lo elemental, donde pueda circular, que sea lo más serio y correcto, y desde el punto de vista de la construcción, lo mejor. O sea, que esta sería también otra instancia que nosotros estamos pregonando, que justamente pensamos como obra pública habría que empujarla. También, va de la mano también de todos los otros que veníamos hablando, que acabo de decir lo que les explicaba también claramente. Nosotros tenemos un equipo trabajando desde hace mucho tiempo, y ese equipo donde yo un poco soy el que lo coordino, lo va a seguir acompañando a Cury. Es decir, nosotros hace casi 30 años que seguimos el presupuesto municipal y somos los únicos que tenemos comparados. El presupuesto que se mandó y el ejecutado, nosotros vamos a tener nosotros y el poder ejecutivo. Nada más. Entonces, lo que estamos planteando, es hacer veredas, date cuenta vos, y lo vamos a pelear, y van a tener que empezar a hacer veredas les guste o no les guste, y la vereda hay que hacerla donde más se necesita, no solamente en el centro, que hay que hacerla, porque hay muchos accidentes en el centro por la vereda rota, sino que hay que hacerla en los barrios donde más se necesita. Porque vos pavimentás y no hacés la vereda, la gente va por el pavimento porque no tiene vereda. Nosotros estamos hablando de eliminar la zanja, estamos hablando de hacer pavimento a nivel definitivo, estamos hablando de iluminar la política social. La Municipalidad de Rosario destina muy, pero muy poco dinero, y lo podemos demostrar con el equipo que trabajamos con Curi, que es una cifra muy baja para las necesidades actuales que tiene la población, en materia de alimentación, en materia de salud, en materia de asistencia, nosotros para pasar este momento, y para reinserción laboral. Hay mucha venta de humo, mucha publicidad, pero pocas realizaciones.